El biólogo te llega en la radio y ahora estoy pensando en eso de que lo de las mariposas estas la verdad es que debe de ser verdad que se necesita... Igual es que vienen de lejos, ¿eh? Lo que nunca hemos visto es el rabo, ¿eso de la rabo o cuernos? Las puntas de las alas. Ah, joder, pero es que yo luego la veí de tal manera. Cuando lo reformé le di la vuelta. Son las puntas de las alas de abajo. Te darán de tiempo.